¿Entre qué números enteros se encuentra 43 treciavos? Hay varias formas de resolver esto. Una de ellas es así, el que está debajo. Nos preguntamos que multiplicado con qué número me acerco a 43 sin pasarme. A ver, 13 por 4, 52 se pasa, así que bajamos a 3. 13 por 3, 39. Ahora sí, no me pase. Por eso esta fracción está entre el 3 que hemos encontrado y ahora siempre súmale 1, 3 más 1, 4. Así que esa fracción está entre 3 y 4, los más cercanos que lo rodean.